Hola, ¿qué tal? Yo soy Santiago Rodríguez Cove y estoy con mi compañero Carlos Miguel Viñaseñor Venegas y hablaremos del impacto de la sincronización y el paralelismo en los videojuegos. Hoy en día los videojuegos son una de las industrias más populares y con mayor éxito, no solo en el mundo del entretenimiento, sino también dentro de la educación, ingeniería y estudio científico, llegando a superar las ganancias de la industria de la música y de las películas. Es puesto que siempre andan en la búsqueda por nuevas y mejores formas de brindar un mejor producto. Los videojuegos al ser un producto que depende de múltiples disciplinas, se ve limitado por los avances tecnológicos disponibles. Debido a ello, la tendencia de los CPUs de aumentar el número de núcleos en vez de la velocidad, hace que sea de suma importancia que se busque la forma de incorporar estos conceptos a la industria. Bueno, aquí tenemos los temas que tocaremos en esta presentación. Son algunos conceptos y al final explicaremos un experimento con el que se amalgaman dichos conceptos. Bueno, motores de videojuegos. Como sabemos, pues un motor de videojuegos es un entorno de trabajo diseñado principalmente para la realización de videojuegos. Decimos principalmente porque también pues estos motores se han empleado en películas. Y pues nos referimos a los más famosos, por ejemplo, Unity o Unreal Engine. ¿Qué es un componente de un motor de videojuegos? Pues son las partes de un motor de videojuegos que se encargan de una función en específico. Los principales componentes son el input, la lógica del juego, la inteligencia artificial, que pues nos podemos referir a los NPCs o a la generación de mundos, físicas, audio, gráficas 3D y renderizador. Bueno, paralismo de los datos. El paralismo de los datos consiste en dividir los datos que se buscan procesar en varios hilos. Este paradigma de programación concurrente se emplea dentro de los motores de videojuegos cuando un componente recibe información y éste la divide en varios subprocesos que manda a hilos para que sean ejecutados de manera concurrente. Cabe mencionar que aunque este proceso es concurrente, la ejecución de las demás instrucciones seguirá siendo secuenciada. Es importante mencionar que cuando se emplea este paradigma, se puede mejorar el agrupamiento de datos para que los que vayan a interactuar entre sí estén en el mismo hilo y de esta forma sea más óptimo. Paralelismo de tareas El paralismo de tareas es otro paradigma de programación concurrente que consiste en distribuir diferentes procesos en diferentes hilos. Este puede ser aplicado según dos tipos de modelos, síncrono y asíncrono. El modelo síncrono consiste en ejecutar todas las tareas dentro de un mismo ciclo de reloj para después ser repetidas dentro del inicio, manteniendo el mismo orden de ejecución, similar a como lo hace un ciclo whale. El asíncrono consiste en que cada proceso se ejecuta independientemente dentro de su propio ciclo de reloj, lo cual podría generar problemas, ya que las tareas que se realizan dentro de un videojuego suelen ser fuertemente dependientes unas de otras. Es por esto que se ocupa una etapa de sincronización entre cada ciclo. Este modelo es especialmente útil para componentes que no requieren ser actualizados cada ciclo, como sería el input de un usuario, en el que está el programa sigue ejecutándose y nada más está esperando a recibir la información del usuario. Lo mejor de ambos mundos. Al momento de decidir sobre cuál paradigma utilizar, es importante considerar que si uno decide utilizar el paralelismo de datos, el motor será muy bueno para realizar tareas sobre procesos que sean secuenciales, pero no aprovechará la concurrencia con tareas que se encuentren separadas, debido a las condiciones de carrera que se pueden generar. Esto hace difícil la decisión, ya que muchas veces el motor se enfrentará a ambas situaciones tarde o temprano. Afortunadamente no tenemos que decidir. Como ya vimos, cada uno de estos paradigmas tiene sus ventajas según la situación. Es por ello que para un motor de videojuegos que se quiera aprovechar bien del paralelismo, debe utilizar ambos paradigmas. Balanceo de cargas. El balanceo de cargas consiste en distribuir el trabajo que realiza cada procesador de forma uniforme, similar a un administrador de procesos. Un método muy comúnmente utilizado es el ThreatPool. Este método lo que hace es que para cada componente agrega una cola a las tareas que están pendientes, de donde cada hilo que está disponible tomará la siguiente tarea a realizar. Sincronización. Aunque en muchos programas resulta muy conveniente el uso de mutex para encargarse de la sincronización, en los motores de videojuegos este puede generar sobrecalentamiento, bloqueos mutuos e inversión de prioridad. Es por esto que se suele optar por otras estrategias, como tener una etapa de sincronización donde todos los procesos deben ejecutarse en secuencia, implementar algún método de comunicación entre hilos o incluso usar un algoritmo que no use candados, Lock-Free Algorithms, lo que conlleva una planificación más difícil para evitar condiciones de carrera. Modelos de implementación de motores de videojuegos Combinando los diferentes conceptos mencionados, podríamos generar muchos modelos de implementación del paralelismo a un motor de videojuegos. A continuación mostraremos una comparación entre tres opciones de implementación junto con un modelo secuencial realizado por el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación de la Universidad de Wichita usando el juego Tower Defense Game en un procesador de 8 núcleos a 2.13 GHz y 6 GB de RAM. Bueno, primero definiremos los modelos. El primero sería el modelo de un hilo o single-threaded model. Este modelo consta de recibir algún input y luego procesarlo a través de los distintos componentes de manera secuencial. Modelo de múltiples hilos asíncronos o MAM o multi-threaded asynchronous model. Este modelo divide en dos hilos con su propio ciclo de reloj la responsabilidad sobre ciertos componentes. Modelo de múltiples hilos síncronos o MSM o multi-threaded synchronous model. Pues usa el algoritmo libre de candados ya que la sincronización es realizada dividiendo la tarea en secuencial y paralelo. La parte secuencial es la que evita que se trabaje con los componentes que podrían generar una situación de carrera en el caso de ser ejecutados en paralelo. Y por último el modelo de múltiples hilos síncronos con paralelismo de datos, MSMDP o multi-threaded synchronous model with data parallelism. Este modelo trabaja de forma muy similar que el anterior modelo con la diferencia de que el componente encargado de las físicas al ser ejecutado se dividirá en dos hilos para la detección de colisiones. El primero de los experimentos consta en realizar, bueno en ver cuántos frames se genera cada uno de estos modelos en tres minutos. Como podemos ver, el modelo MAM, MSM y MSMDP están muy similar en resultados, a diferencia del modelo de un solo hilo. En el segundo experimento consiste en mostrar el tiempo máximo que se requiere para procesar diferentes frames. Aquí podemos ver que el modelo secuencial y el modelo asíncrono son los que más pueden llegar a tomar tiempo en procesar cada frame, a diferencia del modelo MSMDP y MSM. En el tercer experimento, este experimento consiste en mostrar el máximo tiempo requerido para procesar diferentes componentes. Aquí estamos viendo el componente encargado de las gráficas, de la inteligencia de los NPCs para encontrar el camino adecuado o las rutinas que siguen a las físicas y las mismas físicas aplicando el concepto de paralelismo de datos. Aquí podemos ver que el componente encargado de las físicas es el que más tiempo consume y que este se ve ligeramente mejorado por el uso de paralelismo de datos. El cuarto experimento consiste en observar la ganancia obtenida de paralelizar con respecto a usar un único hilo. Aquí podemos ver que la ganancia derivada de paralelizar va aumentando con el número de hilos. Como podemos ver al final del experimento, de la gráfica, al usar 512 hilos, llegamos a tener hasta 14 veces el mismo rendimiento o ganancia, más bien, a diferencia de usar un solo hilo. Bueno, las conclusiones. Con base en los resultados, se puede observar que el modelo con el mejor desempeño fue el modelo de múltiples hilos síncrono con paralelismo de datos. Con esto podemos ver que el uso de multiprocesamiento puede ser una gran respuesta a las limitantes de hardware para mejorar el rendimiento de los motores de videojuegos. Gracias por su atención. Aquí tenemos las referencias por si gustan consultarlas y de igual manera puestan en el documento. Y muchas gracias por su atención.